Continuamos con el Gráfico TV, último bloque. Y tenemos, socialízame para hablar de Kobe Bryant, porque bueno, de Kobe y de otros temas, pero habrá algo de Kobe, porque por supuesto, ahora la conversación se está centrando en cómo Los Ángeles le rendirá homenaje. Y bueno, y continúan las opiniones, los mensajes de solidaridad. Este fue un video que se viralizó muy temprano, es un artista, uno de los competidores más interesantes que ha tenido este programa de... Sí, bueno, uno de los programas de talento, creo que se llama America's Got Talent, America, algo así. Bueno, el punto es que este hombre, que es un artista que hace estas construcciones maravillosas con el cubo Rubik, pues decidió compartir este homenaje que le rindió a Kobe Bryant. En cada quien desde su área, ¿no? Pero haciéndole guiños a la leyenda de la NBA. Ahí está, muy bien. Steven Brundage. Es un Van Gogh de ese... Sí, no, de verdad, una cosa increíble. No, la sombra, las luces que consiguen. Muy bonito, sí. ¿Qué más tenemos, mi estimado productor? ¿Qué más tenemos en Socialízame? Híjole, esto sí ha sido muy duro, ¿no? Uno de los jugadores de los Lakers a los que más fuerte les ha pegado la noticia. La de la derecha es una foto... Esta es una foto que, bueno, él se fue a compartir con el público, ¿no? Afuera del Staples Center y en algún momento le gana la tristeza y el sentimiento. Y esta es una foto que él mismo compartió con la camiseta de Kobe, de quien dijo, él abiertamente es mi héroe y voy a cambiar mi número, el dorsal. Como un homenaje precisamente a Kobe Bryant. El Queen Cook. Correcto. Se están preparando unos actos conmemorativos y unas... Digo, las exequias seguramente serán privadas, pero antes habrá un acto multitudinario. ¿Alguien hablaba del Coliseo de los Ángeles por capacidad para más de 80 mil? El Staples Center para 20 mil. Y además el Coliseo es ideal porque a la par está el estadio Bank of America, el estadio del AFC, está el parque, un parque bellísimo, está el museo de... Van a poner pantallas. Y está muy cerca del centro. Así es que sería un lugar ideal el estadio olímpico. Ya dio sus primeras declaraciones Vanessa Cornejo, la viuda, hija de mexicanos, una modelo mexicana que se casa con Kobe Bryant. Ha dado sus primeras declaraciones. No se puede uno imaginar. No, no se puede uno imaginar. Todo lo que va a vivir en la... Correcto. Tenemos algo más en este tema. Ah, esto es un video que también se viralizó. Shaq se presenta al Staples Center y tiene un detalle espectacular con los aficionados resumiendolo todo. Escuchemos. Volumen, volumen por favor. Kobe, 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 Kobe. Se acerca, la gente de la Corea, chaq, 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 y él les pide silencio y les pide que cambien el cántico recordando a Kobe Bryant. Se vienen dos grandes eventos, uno deportivo y el otro de cinematografía, donde fue protagonista en los últimos tiempos. Vamos a ver qué se genera alrededor del Super Bowl en Miami. Ya dijo el Super Bowl que va a haber reconocimiento para Kobe Bryant. Me parece extraordinario. Y también la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas que también hará un homenaje a Kobe Bryant. ¿Qué más tenemos en Socialízame, mi estimado? Aquí está la revista People. Reveló hoy que su próximo número lleva un especial, por supuesto, no podía ser de otro modo, del señor Kobe Bryant. Además, esta revista reveló hoy que entre Kobe y su esposa había un trato de nunca estar los dos juntos en el helicóptero. Bueno, esta oleada de reconocimiento, de dolor mezclado con homenajes continúa. Todo lo que se va conociendo, ¿no? Todo lo que se va conociendo. Su historia, lo que un ser humano de ese nivel pueda llegar a vivir, ¿no? Tuvo problemas en un momento con su esposa, con Vanessa, estuvieron a punto de divorciarse. Y, bueno, ya hasta hoy la prensa rosa ya sacando el anillo de cuatro millones de dólares que había logrado en algún momento la reconciliación. Y que, bueno, después de esa época tan dura que pasan todos los matrimonios, tienen a sus dos últimas hijas. Una historia realmente increíble, ¿no? Todos los claroscuros de una vida. Antes de irnos, veamos la portada del gráfico para mañana. A mí me perdonaban como uno de un millón. Centrada en un tema, centrada en un tema que no hemos tocado hoy por falta de tiempo. El Real Madrid goleó 4 por 0 al Zaragoza en la Copa del Rey. Cada vez va quedando más clara, más instalada, me parece, Rodrigo, la impresión de que el Real Madrid va a por todas en esta temporada. Yo creo que este va a ser el primer Real Madrid que va a ganar el doblete, Liga y Copa en mucho tiempo. Ey, mañana juega el Barça, ¿eh? Sí, el Barça de Setién. Contra el Leganés. De Setién. El Barça de Setién. Hablamos de cosas importantes. Hablamos de cosas importantes. Hablamos de cosas importantes. El Inter de Milán se metió a semifinales de la Copa Italia ganando la hora dopórica. Señor, usted muy bien. Igual no la va a ganar desde ya. Permítame decirle que de todos los equipos que usted sigue, ese sí juega a fútbol. El Negro Azurro. El Negro Azurro. El Negro Azurro. Bueno, pues nada, ha sido esta una emisión muy particular. Hemos disfrutado mucho de la conversación con el entrenador de Alianza. Y pues nada, nos quedan muchos temas para seguir abordando mañana, la semana ya casi termina. Y no les puedo escribir el gran gustazo que ha sido ver nuevamente al señor Eugenio Calderón y verlo que además ha encontrado su equilibrio, ha encontrado ese punto exacto en el que promete amor, paz y reconciliación. Entre el yin y el yang. Entre el yin y el yang. Entre el carrillo y el de los cobos. Ahí está el señor Eugenio Calderón. Buenas noches para todos. Así es, muy bien. Mejor no se puede decir. Gracias, señor. Gracias. Gracias.